Rusia devuelve el golpe. El presidente Vladimir Putin reacciona con una contundencia sin precedentes ante la agresión sufrida desde la OTAN. Las acusaciones recurrentes de la Organización del Atlántico Norte contra Moscú y la expulsión de diplomáticos de ese país del organismo multilateral no serán toleradas por la nación euroasiática. El gigante ruso ya hace una semana había prometido una respuesta recíproca a la agresión recibida específicamente el 6 de octubre de este año. La medida diplomática de expulsar funcionarios rusos también tuvieron un impacto mediático y la consecuente reacción de Rusia que este 18 de octubre fue informada por el canciller Sergei Lavrov. Los detalles de esta historia te lo contamos a continuación. Quédate con nosotros. El presidente Putin reacciona ante la agresión de la OTAN. Este lunes fue anunciado el cierre de su representación ante el organismo. La información fue dada por el máximo representante de la diplomacia rusa, quien además señala que el entendimiento entre las partes es irreconciliable. Según ha planteado el funcionario ruso, su país ya no tiene que fingir que sea posible un cambio en sus relaciones con el bloque atlántico, que en los últimos meses se ha venido deteriorando, pese a sus intenciones de acercar posturas. La medida anunciada por Lavrov entrará en vigencia a partir del primer día de noviembre, en respuesta a la reciente expulsión de ocho diplomáticos rusos y la reducción a 10 el número de personas que la Federación Rusa puede acreditar en la OTAN. Esta acción emprendida por Rusia también incluye el cierre total de las oficinas de enlace en el sector militar y de información que la Alianza Atlántica mantenía en funcionamiento en la ciudad de Moscú. De esta forma, cesan todo tipo de relaciones. Y, para comunicarse entre Rusia y la OTAN, ahora el proceso deberá realizarse a través del embajador ruso acreditado en Bruselas, en medio de las tensiones crecientes con Europa por la crisis del gas que vive el continente. A pesar de la medida de inicios de mes, considerada por Rusia como una agresión desde la OTAN, el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, insistió en el interés en normalizar las relaciones con Rusia, aunque luego, con su propia decisión, ha precipitado la ruptura total del vínculo con Moscú. A este respecto, el jefe de la diplomacia rusa ha caracterizado la situación. Todo esto confirma que la OTAN no está interesada en ningún diálogo, en igualdad de derechos ni en ningún trabajo conjunto. Indica Lavrov este 18 de octubre en su comparecencia ante los medios. Por tanto, no vemos la necesidad de continuar actuando como si fuera posible un cambio en el futuro", manifiesta el representante del presidente Putin en referencia a la relación bilateral. A propósito de las nuevas medidas, el canciller ruso manifiesta que se toman producto de que, para el gigante euroasiático la OTAN, ya declaró la imposibilidad de que se realizan cambios en la postura hostil mostrada en las últimas semanas. En este sentido, Stoltenberg ha manifestado que el organismo no cambiará su postura en relación al trato que se le da a Moscú. La política de la OTAN respecto a Rusia continúa siendo coherente, afirmó el pasado 10 de octubre. Igualmente, el alto funcionario y líder de la OTAN plantea, reforzamos nuestra disuasión y defensa en respuesta a las acciones agresivas de Rusia, a pesar de mantenernos abiertos a un diálogo constructivo, pese a que esto último no se ha visto en las recientes medidas del organismo. La coherencia en cuanto a la línea dura del organismo se observa ya que la OTAN, en marzo del 2018, realizó medidas similares a las actuales. Al retirar las acreditaciones a siete miembros de la misión rusa y, consecuentemente, la expulsión de ellos a Bélgica. Este patrón ha sido considerado por Rusia como parte del guión antirruso que se emplea a nivel mundial, por lo que en un comunicado del 8 de octubre, el país señala que las acciones de la OTAN son tanto infundadas como hipócritas. Y en ese mismo sentido, recuerda que, en reiteradas ocasiones, en los últimos meses, incluso hace poco tiempo, pedían designar a un representante permanente de Rusia en Bruselas una acción ambigua respecto al verdadero accionar antirruso. Estas tensiones Rusia-OTAN se dan en un contexto mucho más duro de conflicto por los recientes movimientos en la industria productora y distribuidora de gas natural en el continente europeo. La caída de los precios en los principales mercados del gas, a juicio del mandatario ruso, son responsabilidad de Europa. Según explica Putin, obedece al déficit de energía eléctrica provocada por la caída de la generación eólica y no al revés. Y sigue explicando el presidente Putin como otra razón de peso y también a que muchos países no rellenaron oportunamente sus depósitos de gas, causando esto, según su opinión, el desabastecimiento y posterior inflación del precio actual. Asimismo, descartó que este escenario sea provocado por su país, dado que, según manifiesta, cumple de manera impecable sus obligaciones contractuales con sus socios, incluido los europeos, a los que este año incrementó en un 15% los suministros de gas. En ese sentido, el escenario es totalmente contrario. Rusia planea aumentar el abastecimiento de gas a Europa mediante el envío del sistema Nord Stream 2, que se encuentra en fase inicial de sus operaciones. Cabe recalcar que ya la Federación Rusa suministra el 1% del gas que surte a las refinerías y líneas de distribución de todo el viejo continente y planea ampliar su contribución aún más en alianza con Alemania. Igualmente, ante esta guerra de acusaciones, Europa esgrimió que la potencia rusa se estaba reteniendo el envío de gas, cuestión que ha desmentido anunciando el aumento de envíos hacia Europa y abogando por la estabilización de los precios de la energía. Necesitamos negociar mecanismos globales para equilibrar el mercado energético. Necesitamos lanzar un diálogo sustancial entre los productores y los consumidores y afirmó que él mismo debe ser libre de perjuicios políticos. Estas son declaraciones de buena de hacia Europa que contrastan con las acusaciones constantes, tanto de su diplomacia como desde la OTAN y sus recientes actos de agresión diplomática y mediática. Las acciones que iniciaron como inamistosas han terminado en un punto final que parece no tener retorno para restablecer las relaciones bilaterales. Para acciones conjuntas de la región, ante esto, ¿estará la OTAN dispuesta a doblegarse ante la postura soberana de Rusia? En los próximos días se podrá comprobar. Puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario. Tupalanchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.